...Vemos un Buda precioso que más adelante nos platicarán la historia, procedencia y demás. Y bueno, también del doctor Pedro López Velar de Badajer, que él, se los confieso, allá hace muchos años cuando dejé de pelear, él me dijo, Ernesto, si sigues deprimido y subiendo de peso y descuidándote, tu hijo se va a quedar del mundo, tú te vas a morir y te vas a bajar de este mundo. Y bueno, de los dos se ha aprendido mucho y sin duda, bueno, ahí vemos la toma. ¿Qué te parece, Tania? ¿Cómo está el escenario el día de hoy? Pues muy padre, Ernesto, y bueno, muy interesante las dos entrevistas. Interesantísimo saber cómo prevenir enfermedades del corazón y toda esta cultura budista o tibetana. Claro que sí, esa combinación efectivamente. Y bueno, licenciado Eduardo Herrera, tibetólogo, políglota, ha estado más de siete años en el Tíbet, como aquella película que, bueno, nos retrataba algo, sin embargo, creo que en vez de Brad Pitt debería haber sido Eduardo Herrera el protagonista de este bello filme, que sin duda nos retrata en cierta forma lo que es el Tíbet. Pero bueno, Eduardo, gracias por estar con nosotros, gracias por la enseñanza y sobre todo gracias por lo que haces en compañía de todo esto que es el camino del diamante, por lograr que la gente esté en la búsqueda de la vía. Hola, y bueno, yo te quiero preguntar en primera instancia, insisto, aparte de agradecerte la presencia en el estudio, ¿en cuánto podía ser benéfico la meditación en cuanto a la salud física y mental se refiere? Claro, bueno, antes que nada, pues bueno, agradecer la comparación con Brad Pitt, que creo que nadie diría si yo hubiera actuado en esa película. Bien, en relación a la salud física y mental, entendemos en la tradición indotibetana que toda nuestra percepción de la realidad está enfocada, no nada más hacia afuera, pero también hacia la percepción de nosotros mismos. Esto tiene que ver con la manera de cómo nos estructuramos a nivel de pensamientos, los cuales van a tener una injerencia a nivel energético y posteriormente a nivel físico. Esto es, por ejemplo, si nos molestamos o como se mencionaba hace unos momentos, si alguien está deprimido, esto va a tener a través de una estructuración emocional y de pensamientos, luego un nivel energético que se va a manifestar ya de forma física, como, pues bueno, sabemos y se menciona constantemente de la noción de las enfermedades psicosomáticas, cómo creamos nuestra propia salud física, pero por supuesto tiene un precedente mental, si podemos decirlo. Eduardo, ¿cómo lograr parar este torbellino de la vida de todos los días que va a velocidad de a mil por hora y pararnos y lograr una meditación y lograr todo esto que nos estás platicando? Porque no es fácil, ¿no? No es algo yo creo que de un momento para otro, ni de un... O sea, yo creo que hay una preparación anterior a cómo lograrlo. Efectivamente hay una preparación, hay una, se puede decir, una aproximación práctica, pero aquí el consejo central es estar conscientes, no apartarnos de nuestras responsabilidades ni de nuestra vida diaria y cotidiana, sino que más bien empezar a entrenar al estar o el estar conscientes momento a momento. Esto no significa una especie de abstracción de la vida, sino que empezamos a estar conscientes, empezamos a aceptarnos como somos, por otro lado también la relajación es un elemento importante y de allí comenzamos a enfocarnos en nuestras metas inmediatas y duraderas. Es decir, que nuestra mente solamente reside en el aquí y en el ahora y muy a menudo no estamos conscientes del aquí y del ahora. Exactamente, como que siempre, es muy padrísimo eso. Yo de hecho estoy leyendo un libro muy padre que se llama El Poder del Ahora, que va mucho relacionado con el tema que tú estás comentando y qué importante estar conscientes de que todo lo que tenemos es ahorita, no mañana, ni ayer, ni dentro de un mes, ni dentro de diez años, sino ahorita. Esto es todo lo que tenemos, ¿no? Como dicen el aquí y el ahora, el momentum, dicen los grandes maestros. Exactamente, cómo entender, cómo vivir el momento presente. O sea, se dice muy fácil, pero se requiere de un esfuerzo y yo creo que se requiere de una conciencia de uno mismo, de estar presentes en donde estamos, sin estar pensando siempre en el futuro y en el mañana y en qué va a pasar después. Efectivamente, Tania, es realmente una empatía, primero que nada, hacia nosotros, pero es imposible ser empático hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra mente si fundamentalmente no nos conocemos. Entonces, una práctica meditativa o una metodología de esta naturaleza realmente tiene una aplicación estrictamente terapéutica de ir realmente conociéndonos a nosotros, porque a partir de eso, en el momento que una estabilidad se ve afectada, ya sea mental, emocional o física, inmediatamente no solo nos vamos a dar cuenta, sino que además vamos a inmediatamente detectar las causas. Claro. En otras palabras, dejar de escaparnos de nosotros mismos y empezar a vivir lo extraordinario que es el presente. Fíjense que recuerdo algo que esto tiene que ver con los chinos, pero todas las filosofías empatan a la larga. Porque bueno, todo viene del Nepal y ahí es donde empiezan a hacer todo esto. Dicen que el pasado no existe, que el futuro es incierto y que hoy es un regalo. Yo creo que ese regalo hay que aprovecharlo. Y sin duda me lleva a esto a recordar cosas que he leído de la dama Ole, que tú me has dado la oportunidad de guiarme en ese sentido. Decían que en su búsqueda, en la búsqueda del Buda, de repente se alejó de todo lo mundano, todo el sufrimiento. Y después cuando sale a la calle, le causa un conflicto grande ver que la gente sufre. Y es cuando él empieza a entender este camino, esta vía. Me gustaría que en la búsqueda sea un experto, porque bueno, en mi caso oye muy mal, la verdad, porque él sí es el experto. Pero bueno, esa experiencia del Buda, cuando insisto, se aleja mucho de lo mundano y llega al mundo un poco más real, es donde empieza ese proceso, ¿no? Evidentemente, y creo que este proceso histórico por el cual fue este ser humano, Siddhartha Gautama, del clan de los Shakyas, hace más de 25 siglos, él se percató de que nuestra experiencia y nuestra estructuración de la realidad normalmente se ve afectada por diferentes condicionamientos emocionales, lo que llamamos emociones destructivas. Por otro lado, condicionamientos psicológicos en cuanto a conceptos y por otro también lo que podemos llamar causales de causa y efecto, lo que se llamaba en aquel tiempo karma. Sin embargo, él de lo cual, o él de lo que se percató, es que mientras que todos los seres, todos sus contemporáneos, familia, etc., buscaban la felicidad fuera de ellos, a través de buscar una realidad o placeres sensoriales, realmente la respuesta a todas las limitaciones realmente se encontraba en la mente. Y es a partir del autoconocimiento, precisamente lo que dicen los chinos, cuando llegó el budismo, Wu Wei, que es el no movimiento, la no alteración de la naturaleza trístina de la mente, de lo que está allí, y que normalmente con expectativas, temores y ganas de cambiar la perfección de lo presente, como indicas Ernesto, es cuando empezamos a crear una artificialidad y a crear una tensión emocional, existencial, generada por emociones perturbadoras como el apego, la aversión y luego la confusión. El apego que nos mata hoy en día, ¿no? Efectivamente. Esto es... Entonces, el contentamiento, lo que también llamamos autoestima, en el contexto del budismo, en la palabra tibetana, Shi De o Shiwa Dewa, que significa Shi, significa estabilidad, Dewa significa contentamiento con nosotros mismos y por ende en los demás, se basa fundamentalmente en conocer verdaderamente nuestra mente como una, se puede decir, como una expresión abierta de conciencia, de estar consciente con nosotros mismos. Eduardo, y para finalizar esto, ¿cómo conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo estar conscientes de nosotros mismos y de aquí y de ahora que estamos? Pues, la metodología planteada por la tradición budista y también la tibetana es a través de la meditación. A través de diferentes ejercicios que en el budismo, en el canon tibetano se habla de 84 mil diferentes métodos, se puede llegar a alcanzar un conocimiento de quién está consciente, el conocimiento de nuestra mente que está consciente en todo el mundo.